¿Qué tal amigos? Saludos, estamos nuevamente haciéndose un video para que conozcan para que se vean un poco la producción que estamos haciendo de arpones los trabajos que estamos haciendo artesanales aquí tenemos un roller 60 centímetros este es un arpón para para pesca en el río puedes pescar en el mar también si quieres es un arpón muy potente usamos un mecanismo Hermes el Black de acción sencilla una varilla GD mandada a hacer 7 milímetros no estupe Hermes poleas Hermes se lo tienen gomas Premier Line pues aquí lo tiene este es un 60 centímetros este tenemos este otro 60 centímetros también este es un Roller Inverter con poleas retrasadas es muy potente tenemos una varilla de 8 igual GD mandada a hacer personalizado personalizado este trae un mecanismo Hermes de rodillos guardagatillo Hermes estas son poleas para gomas y poleas para dinero tú lo tienes y tenemos este otro este es un 100 centímetros este lo mandó a hacer una persona este la persona me dio el mecanismo de disparo y pues tiene este carrete me dijo que se lo adaptara ahí tenemos un par de gomas Premier Line una en color azul y una en color rojo el canal de igual manera va en color azul con rojo si el gatillo pues es el Wings el color oro de Hermes aquí lo tienen tiene una varilla Crecy 140 centímetros en 7 milímetros está este y pues este prácticamente tiene la misma especificación este tenemos un mecanismo nuevo el nuevo Evo Back de Hermes con rodillos también tenemos un canal de resina color azul gomas Premier Line color azul una varilla este Crecy de 140 centímetros en 7 milímetros está personalizado con un pequeño vela ahí y pues aquí tenemos un guardagatillo Hermes y la numeración este es un arpón muy bonito quedó muy bonito este no es nada de de grueso ni nada y este es muy ergonómico y tenemos este otro más si este es un 90 centímetros si este es un roller invertido con poleas polipastos si este es 90 centímetros tenemos una varilla Spear Master 120 centímetros acero de carbón tenemos unas poleas de 36 milímetros de diámetro gomas principales de 18 Premier Line y gomas Eagle Super Premier también este de 16 si aquí lo tienen un guardagatillo Hermes canal rojo esto es parte de lo que está saliendo ahorita de 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 edusub tenemos más en proceso ahorita y pues quiero mandarle un saludo a todos los que los que han confiado en en mi persona en la marca agradecerles de todo corazón y pues este pues ahí estamos a la orden que Dios los bendiga cualquier cosa tienen un mensaje salud